¡No estamos buscando a nadie de limpieza! ¿Estás ronca? Esto es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. ¿Estás ronca? Pues puedes pasar. No, tú, no puedo confiar en ti. ¿Oíste? ¿Para qué vienes entonces aquí? Ok, ¿qué es lo que tú te quisieras hacer? ¿Te ves highlights, no? Sí. O sea, I'm over. Esto tiene que ir... No, no, no. It's not happening. It's happening. No, mi amor, it's not happening. Todo esto se tiene que ir. No, 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 no. Bubu. Mira, esto de aquí es ridículo. Este pico, mira. Este pico que queda aquí es la cosa más sin sentido del mundo. Ese pico no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ni pies ni cabeza. No se entiende atrás. Es como, ¿se puso una extensión mal puesta? No. 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 No, ahora. Voy a peinar. No, Bubu, en serio. No me corté el pelo. Me llevo tijeras, coño. Sí, la metiste aquí bajo el brazo. ¿Cómo vas a meterle bajo el brazo? ¿Pero tú qué te crees que soy un mago o qué? Canto, bailo, hago todo bien. A ver. Mira, yo te voy a decir cuánto. Levántate, ven aquí. O sea, literal, eso has to go. A ver, deja ver. Lo bajaste, te vi. Y te vi. Mira, eso estás tú. A ver, metes eso nada más. A ver, déjame ver. Y no me corté el pelo. Agacha la cabeza hacia adelante. Caramba. Agacha la cabeza hacia adelante. Si no agachas bien la cabeza, no se puede. Mira. A ver, espérate. Gritáis aquí. Mira. Espera. Cortate el pelo. Me cortaste el pelo. Mira, ya aparece otro. Y te ves igual de virginal. Me cortaste, dame un minuto. Está en la basura tira. Ya no hay pruebas. Yo, Maggi. Si vas a llorar en frente de cámara, que es como me produce dinero y cosas. No voy a llorar. Me cortaste el pelo. ¡Pelo! Yo cortaría más. Mira. Insulta a mi madre. Que eso me genera también. No, o sea, es una santa. No es una santa. Ok. Entonces, luego voy a cortar el pelo. Yo no puedo creer que tú me has cortado el pelo, de verdad. O sea, no me cabe la cabeza. Pero no que estaba ronca. Pero yo sigo ronca. Pero no bruta. Ahora ya siendo un poco serios. Ella es castaña natural. Ella es castaña. Aunque en cámara igual se ve igual que mi color. Mi color es un tono 3, 4. El suyo es un 6. O sea, ella es castaña. No tiene el pelo negro. Que eso es importante saberlo. Entonces, a ella las highlights, primero, le van a quedar más naturales. Y, segundo, son más fáciles de aclarar el pelo. Que eso es importante. No quiero ir al baño. Tómate tu tiempo. La puerta está cerca del baño, por si ya aprovechas. Y te vas. No cobro. Si es que esto es un trabajo gratis. Si hay que regresar, que regrese. Si no, no pasa nada. La veo el domingo en Sálvula. Esto es la venganza por todas las semanas que ella me está tirando. Porque en Sálvula me tira. La venganza.